Hoy por fin, después de muchos meses de durísimo trabajo, empieza la pista del series aquí en Barcelona. Yeah, 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 okay, yeah, check it out, 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 check it out. Y se nos vamos en tres, en tres, tres, dos, 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 uno, let's go. ¿Qué pasa? Soco tú te relajas, parece que lo que tú haces solo me la baja. Yo te respeto, pero tengo que sacar ventaja. Si yo ponte mis zapatos y recuerda que este campeonato de FMS va para mi casa. Voy a poner el trofeo al lado del otro trofeo. Voy a guardar ese que estaba feo, del FP de otro torneo. Si te hacer, no me lo creo, quieres tener este rapeo. ¿Tienes nivel? Yo no lo veo, tú eras el de calle y yo te cacheteo. Yo no queo, mejor cambio su estilo, está feo. Yo te estoy negro, te la got level de supremacía que yo ya no lo veo. Yo no la pienso, no la canteo, que pierdo, no me capreo. La diferencia entre nosotros dos es que yo lo veo como pasión, tú solo como empleo. No cacheteo, que este cara me eleo, que se encarameleo. Yo de tu cara me eleo, tu miedo porque yo te golpeo. Yo te espandiseo, esto no es pandilleo. Tienes que ver todo lo que yo veo. En esta película me transformé en la víncula, puro bloqueo, bloqueo. Así son todas estas cosas, estilo mariposa. Una sola rima mala y se le cambian las cosas. Pero tú te estás trabando todas las rimas con asquerosas. Es una compa de rimas, pero negros quiere abusar de las prosas. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la nuez? Cambia tu estilo, porque así no es. Siento que ya le he ganado a cien patas, que no se de un cien pies. ¿Cómo la ves? Español queriendo ser inglés. ¿Eres un uno queriendo ser un tres? ¿O son los negros queriendo ser jay? ¿Cómo es? Cuéntamela. Minuto libre para ti. ¿Cómo va? Se lo damos en tres, dos, uno. Mientras sobre el ritmo que a la tierra, me quiero ver a coger el rap, pero no te a la mira. Yo quería venir para una batalla competitiva, pero es que mi colega se ha echado un freestyle de relax. Y vacila de que fuma agüida, pero lo hace porque algo dentro de su mente le castiga. Mejor no le jodo y dejo que le joda la vida, porque no hay mayor verdugo que una conciencia intranquila. Estás bien, cabrón. Yo estaba rayado por la competición. Me pegué cuatro mesitos sin venir, hermanito, y tenía hasta los putos ecos de presión. Pero qué presión. Luego pienso en mi padre diez horas dentro de un camión y siento que es motivo de ovación ganarme el pan por venir a follar rapers en media hora de exhibición. ¿Qué me estás contando, hermanito? Si a mí esta mierda me la chupa. Todos vacilando de a ver si suben a FMS, a mi el puesto de este ranking no ocupa. Porque seas campeón del boom, boom, todo sube y baja. No te confundas que la vida da vueltas como las piedras del mechero y me ha tocado ser el chispazo que te la trunca. Sea el carajo. Estoy harto de que hablan del java, pasas fajo. Cuando ni siquiera saben lo que se pasa, de hambre en la calle lo que tienen por los bajos. Quiero que me comprendas, compadre. Esto para mí es algo más que una batalla sangre. Un plato de carne es lo que he venido a jugarme. Y te saco ventaja porque sé lo que es el hambre. Hace falta que siga. Si lo hubiera tocado con el puto de caso y seguramente ahora mismo estaría campeón de liga. Hay cosas que no se me olvidan en el tiempo. Hago que sus mayones te pones, le demoren por dentro hasta que se desglosen muros de su mundo interno. Última. Todavía me queda otra, espérate que le parto la boca. ¿Qué van a encontrarme si a mí no me pueden ver? Hermanitos, están como yonkis en la cárcel con la roca. Así que tranquilo que la meto en el nivel con los barrotas que suelto dentro de Rapelpanel. De mi barra no se salva ni el muy puto de Pablo Hassel. Tiempo. Aquí hay tortas para todos. Grandes pipí, gran energía. No había dado el tempo, no lo sabía, el estúan. Perdón, nadie lo insinúa. Yo soy de los que más puntos tienen en la liga y la coherencia no se puntúa. Ni lo hablemos. Si lo decimos, lo hacemos. Me gusta el doble tempo. A ver, intentemos. Vamos a ver si alguien lo alcanza. No sé por qué lo hace apurado y empieza a acelerar como si a mí no me saldría. Pero a mí no me gusta sonar tan cuadrado. Pero te podría decir que podría hacerlo solo que todavía no lo había intentado. Te gusta rapear rápido. Se podría decir que tu único talento no es fumar cigarros. ¿Cómo que no yo? Por eso no lo hago, tengo que respirar. No podría hacerlo. Yo sé que es un vicio, no lo recomiendo. Yo sé que está mal. Y también hacer doble tempo todo el tiempo. No te llegas a ser campeón mundial. Y si llegas a hacerlo es porque el mexicano te llevó a la final. Si lo recuerdo, hagamos la ecuación. Hasta Cirilo me aplaude. Es el cumpleaños. Creo que se prendió el show. Te lo hago slow. Pa' que sientas más la pasión. Guacho, esto te lo enseño Nacho. Qué bien las cosas que hacen en la habitación. Ahora ya no la cuentan. No me interesa. No sé la mierda que fomenta. Eso por pensar que era un tornado. Sin saber que dependía de la tormenta. Y ahora estúa respira por el cigarro que te cuenta. Seguro él no lo hace. Por eso de velocidad te aumenta. Espero que lo haga pa' correr despacito. Porque de atrás viene corriendo alguien loquito. Que tiene un machete en la mano y seguro te va a agarrar y te va a machetear un ratito. Si no me jode, entonces te pregunto que tenés que entender que por algo yo soy un mito. Che, ¿de qué material está hecho el micro? ¡Tiempo! En 3, 2, 1, venga. Le salieron brazos y piernas, es cierto. Tú también te convertiste en algo en este momento. Mira el cuerpo de balón completo. Eres un balón molten con pulgares opuestos. Así que la verdad es el mejor MC. Voy a quedar campeón de este país. Hablaba de los negros, no es así. Pues campeonar es mi sueño. Martin Luther King, hijo de puta. La verdad es que este de verdad te apora. Mira, se viste como señora. Esa es la funda de tu lavadora. A mí no me va a ganar esta voodoo pop de mora. ¿Qué me están hablando? Bueno, tienes a nivel. Tengo todas las rimas que a ti te van a joder. Gracias, FMS. Sabían que tenía sed. Y ya me acercaron el garrafón de aguaciel, hijos de puta. Se nota que no les pega. El rapero contra mí, este rapero se doblega. Le pego tan bien que sí te puedo joder. Tú no eres el trueno, pai. Eres el Johnny Pastel, hijo de puta. Que agarras cargo. Este nivel que tengo yo lo estoy soltando. A la mierda. ¿Qué están haciendo? Arrepiéntanse. Dios está descendiendo. ¡Oh, se acabó! Se llama Minuto de Respuestas, Rapder. ¡Se acabó! Con las primeras cuatro tuviste, pa. ¡Se acabó! Yeah. Súbele al beat, Ricardo. Súbele al beat. 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 Ok, skin. ¿Estás listo? Yeah. Y se los vamos en 3, 2, 1... Ganábamos colectivos para poder tener la memoria llena. Y tú vengas para decir que tú vas a jalarme la cadena. Me alcanza pa'l tinte. No me alcanza pa' la cena. Porque pensar en el hambre es lo que el cráneo me oxigena. Quema esa mierda, negue. Hablando mierda de P09. Para ganar esto, hablas mierda de ustedes. Parece una banda equivocada, lo sabes negué, quiere ganar tocando temas que no debe No sé si entiendes, Steve, cuántas veces yo te he votado a ti Te he ganado y te he dado como un baby kid, pero te he ganado y ellos han votado por ti No es que seas campeón mundial o campeón nacional Eres el genial, es que ellos te fortalecieron la leyenda para estar igual Saben que si todo se mueve, jodenlos de abajo al primer lugar Tú quieres ganar esto porque es de los recuerdos, entonces te mato, si estás en su cabeza vas a ser eterno Pero de mi cabeza te saco y de mi cuerpo, porque los recuerdos de la vida son los que me carcomen por dentro Una más, una más Es sentirlo, es hacerlo Es sentirlo, es tenerlo Croker, padrinos mágicos comprendo Porque te los quito si yo no puedo tenerlo Se lo damos en 3, 2, 1 Ni sois raperos ni lo parecéis Así que ten cuidado Sí, tienes muchas pintas de gay Te gusta el sushi Lo cocinas como un sensei Porque te dan 5 barras y ya te has pensado 6 ¿Cómo es? Despacio Porque sabes que yo estoy en mi palacio Eres como overgrills en un desierto cálido Si no tienes nada, pues nada, lo piensas rápido Hijo de puta ¿Qué vas a decirme a mí? ¿Sabes qué es? Voy a matar Es ataque a los titanes cada vez que hago rap Porque me como a tu madre mientras te obligo a mirar Hijo de puta A un capítulo que he visto se te ha caído en la nuca Hijo de puta Los que no se la piensan siempre no rapean nunca Ahora tira la botella y después tira la toalla Y luego tira la batalla Payaso Que solo eres un fracaso Del campeón sin corona, sin liga y un paso ¿Cómo es? ¿Qué querías, hardcore? Me llaman el vikingo y es por algo Me llaman el vikingo no por soplar el cuerno Es que cuando saco el hacha se sube el infierno Tiempo Sollta el Sevilla Sole que no puedo más Sollta el Sevilla Sollta el Sevilla Go 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 Con mis dones Tres Dos Atajo y golpea a los mí Gloria Gil No me jodas Pero te lo digo de verdad Que hoy con mis dones No me importa que diga Le gano que existan maricones Que ha atrevido que se zone Le dicen Fernet barato Solo tiene bistones Es increíble Nachito que en el mi cuachín Es mister invencible Por más que me ponga la cara Este pedazo de Gil Me duele que soy superior Y se me acaba de ocurrir Porque nazco con esto Departo que en todo momento papá A mí no me importa que chica maniga Sabe que no tiene mi rap Este rapero sabe rapear En doble tiempo que velocidad Pero siempre le dole que entró La batalla muy lento para pensar Y no me gusta Y no me gusta Hijo de puta Por más que me venga de frente Te puedo llenar de bife la nuca Y no me gusta Y no me gusta Yo no quiero freestyler Quiero rapero Hijo de puta Hermano La quieren cortar Total igual la gano Pero no importa amigo Hablando de verdad Lo multiplican por cero Porque me re da igual Sigo No se compara Nacho le gana Pensaba que me iba a ganar el rapero Pero de piola no hace nada Siendo sincero Como se los comento Se crió vegano No hay huevos en su cuerpo No hay huevos en su cuerpo No se te cuenta que no te lo inscriviste Nacho ¡Suscríbete al canal!